son medias dice la bebé a ver a ver bien la chumara la chumara las dos son medias la chumara mata caña la chumara mata caña qué bonito a ver chor es un chor ábrelo a ver si te queda a ver si te queda a ver si te queda espero el regalo de mi tía Marisa y el mío ¿de quién es? un colo con champú es el de tu mamá no creo que es mío es un champú ay de mí champú bonito pañito húmedo pañito húmedo pañito húmedo pañito húmedo ese es mío creo que es un polo a ver, a ver, revisa, revisa es mío también es mío es de la Marian, es de la Marian es un polo estamos 50 soles ¿qué es esto? ya sabe el precio a ver, a ver, a ver yo quiero que abre el otro yo quiero que abre el otro un polo el equipo de mi tía Marisa te va a parecer bonito porque yo lo elegí ¿qué es el rey burrito, soldado? un bolito ¿qué es eso? es de la Valerie, creo sí, creo, es de la Valerie ya sabía, ya sabía ya sabía ay, ya me vamos a entregar el rojo por el caso ay, su polito rápido que se va a grabar el video este es el amor ya ese es el amor yo lo elegí es el cuadrito por el defecto ábrelo, ábrelo ya tiene es el pilama ya, ya se acabó se acabó el grande el más esperado el más esperado tu regalo es Koki tu regalo es Koki media media la ha regalado Koki qué vergüenza trabaja en construcción el Koki el más esperado a ver, a ver ábrelo 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 que es la que se va a grabar yo lo quiero adivina, adivina adivina Dailin gracias este es el pilama mañana nos va a entregarlo de nuevo ya, es su regalo de navidad mejor no lo abras para navidad ya lo abren ábrelo 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 ay, no romperlo más de regalo ábrelo fuerte Dailin fuerte, fuerte yo te ayudo ah, se está bien forrado ayúdame 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 ah, no el mío nomás un sol ya porredito ay, no ay, no sí, casa de Barbie casa de Barbie apuesto ay, no ay, no ay, Barbie ya ves la casa de Barbie yo sabía que era la casa de la Barbie yo también quisiera eso yo no lo sabía pero vas a jugar Dailin no lo guardes mañana jugamos mañana jugamos la Wendy la Wendy lo va a guardar ya no juega ya no, ya lo guardo en una caja mi tía Wendy ya no lo usa lo va a envolver por navidad ya se ahorra el Albert puede comprar el regalo gracias ya ármalo 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 ahí dice para armarlo ay, Belin mañana yo te ayudo bravo a ver, a ver guárdese el papel de regalo para año nuevo para año nuevo para qué mami esta ropa para siempre ropa de regalo que me ha gustado la verdad que me ha gustado